Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Claudia, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos, el caso de María José, la joven que destapó a un feminicida serial. Antes de empezar, te agradezco que dejes tu like y comentario, ya que esto me ayuda para publicar más casos reales que aún no han sido conocidos en el canal. El caso de María José, la joven asesinada el pasado martes en la alcaldía de Iztacalco, ha conmocionado a la Ciudad de México y ha adquirido una dimensión aún más trágica al conocerse que el presunto agresor, Miguel N., podría ser un feminicida serial con al menos 7 víctimas más. María José iba a cumplir 18 años y quería estudiar la universidad, pero en un giro lamentable, la joven de tan solo 17 años fue asesinada por su vecino dentro de su casa en la alcaldía de Iztacalco. María José estudiaba el sexto semestre del Colegio de Bachilleres Plantel III Iztacalco. Se preparaba para presentar el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que buscaba aplicar para estudiar relaciones comerciales. El próximo 25 de julio cumpliría 18 años. Al ser mayor de edad, le había pedido a su padre que le comprara una motocicleta. Y es que según cuenta el papá de la víctima, Ernesto, su hija María José y él siempre estaban juntos en este medio de transporte. María José era la niña más linda del planeta. Era un ángel. Era toda felicidad. Era toda belleza. Expresó su papá entre lágrimas. También se refirieron a ella como una persona educada y sencilla. Detrás de cada caso de violencia de género, hay una historia que fue interrumpida. Tal y como le ocurrió a María José Castillo Calles, una joven de apenas de 17 años de edad que fue brutalmente asesinada en su propio domicilio, ubicado en la alcaldía Iztacalco. La mañana del 16 de abril, María se encontraba sola en su hogar. Se alistaba para ir a clases, cuando inesperadamente su vecino irrumpió en su domicilio. La lamentable historia de violencia contra la mujer comenzó la tarde del 16 de abril, cuando una madre identificada como Casandra regresó a su departamento, ubicado en la primera cerrada de 16 de septiembre de la colonia La Cruz Coyuya. Al llegar a su hogar, la mujer halló una escena de terror, pues un sujeto estaba agrediendo a su hija María José dentro del departamento. Ella lo enfrentó, pero el hombre la lesionó con un cuchillo en el cuello en su intento de huir. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una vecina llamó a la policía y les indicó que había escuchado gritos de ayuda en el inmueble. Los uniformados ingresaron al edificio y encontraron a Casandra, madre de María José, en uno de los descansos de las escaleras con visibles manchas de sangre en el cuello y el rostro. Yo vivo allá y mi hijo tenía la ventana abierta, entonces escuchaba los gritos de la señora pidiendo auxilio y pues le abrió la vecinita y mi hijo entró y la señora le alcanzó a abrir, iba muy mal, allá estaba toda apuñalada. ¿Qué impresión le da a usted el saber que este señor o este individuo o sujeto, pues la Fiscalía haya encontrado restos humanos dentro de sus departamentos? Pues estamos todos así como espantados, aterrados de haber tenido un vecino, así un monstruo y el riesgo que corrían todas las muchachitas de por aquí. De hecho, pues de aquí no se había sabido nadie más que estaba esta niña. La mujer señaló a Miguel N. como el responsable de las agresiones y lo identificó mientras corría hacia la parte superior del inmueble. Los oficiales lo detuvieron y tras una revisión preventiva realizada en apego a los protocolos de actuación policial, le aseguraron un arma punzocortante. Minutos después, los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos para confirmar que María José había muerto como resultado de las agresiones físicas sufridas en el departamento, mientras que su madre fue trasladada al hospital en estado grave, donde permanece al momento. Lo que medios mencionan es que María José sufrió abuso sexual y después le quitaron la vida por asfixia. El padre de María José declaró a los medios de comunicación. Mi hija estaba sola en la mañana porque iba a la escuela en la tarde, entonces es normal que se quede en casa haciendo tarea, aseo, etc. Su mamá salió y cuando regresó escuchó ruidos, abrió la puerta y vio salir a una persona de la habitación de mi hija. Entonces le preguntó qué hacía él, qué le había hecho a su hija. Le dijo, déjame salir, déjame salir. El tipo la bloqueó y no dijo nada, pero cuando entró a ver a la niña la atacó y también la cuchilló. Me quitaron a mi bebé, mi vida entera, señaló Ernesto Yuelas, el padre de María José. Ernesto Yuelas reveló que el presunto responsable del crimen de su hija y agresión a su expareja es un vecino a quien lo detuvieron los mismos vecinos dentro de otro departamento. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos puede decir tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Ernesto Yuelas, yo soy el papá de una de las víctimas exparejadas. ¿Qué es lo que sabes que ocurrió? Bueno, mi hija estaba sola en la mañana porque estaba en la escuela en la tarde, entonces es normal que se quede en casa haciendo tarea, etc. Su mamá salió y cuando regresó escuchó ruidos, abrió la puerta y vio salir a una persona de la habitación de mi hija. Entonces, le portó casi ahí a él, que le había hecho a mi hija, dijo déjame salir, déjame salir, dijo déjame que le diste a mi hija, el tipo se bloqueó, no dijo nada, ella dice que lo quitó para, bueno, no sé, no he hablado yo, pero cuando entró a ver a la niña, la atacó y también la cuchilló a mi expareja. Cuando vio mi expareja. ¿La niña de qué edad es? 17 años, la niña está muerta, me quitaron a mi bebé, me quitaron a mi anjo, me quitaron a mi vida entera. ¿Esta persona la habían visto antes, es vecino? Es vecino, no sabemos de qué departamento todavía, porque no está ni su mamá, ni su mamá. ¿Pero cómo sabes que es vecino? Por todos los vecinos. Ah, es lo que dicen. Y lo agarraron adentro de uno de los departamentos. Lo agarraron adentro del departamento 4, creo que ese no es su departamento, por eso no te puedo decir que este y en este departamento, si lo agarraron adentro de uno de los departamentos, lo protegieron, le taparon la cara para que no lo viéramos. ¿Y qué es lo que pides a las autoridades? Justicia, justicia, quiero que esta persona nunca más salga de la cárcel, quiero que esta persona se refunda en la cárcel, quiero que los presos escuchen en el dolor de un papá que perdió a su hija, una niña que estudiaba en el 6 de enero bachilleres, una niña que este año iba a entrar a la universidad, una niña que no le hacía daño a nadie, una niña no se siente, una niña alegre, feliz, una niña cuyo único pecado fue quedarse en su casa, en la seguridad de su casa, entonces queremos que este hijo de su puta madre lo refundan en la cárcel, presos, ayúdenme, ya saben, la queja. Muchas gracias. María José Castillo Calles. Gracias por lo que nos dices, aún con el dolor que sientes. Gracias. La hermana de María José narró a los medios de comunicación lo que vivió después de la tragedia de ese espantoso crimen. Y veo a mi mamá toda cortada de acá, y de la espalda, y digo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Es en serio? Y a tocar a mi hermana, me dijeron, ya no puedes tocar a tu hermana. Me dijeron, no puedes, no. Me dijeron, no puedes tocarla, no toques la sangre. Me sacaron del departamento, ya no supe qué hacer. Me quedé otra vez en shock. Dije, él es mi vecino, sí lo conozco, y yo nunca le había hablado, ni le había hecho nada de malo, y que yo tenga entendido que mi hermana y mi mamá le hayan hecho algo o nada. Después de que el caso comenzara a cobrar relevancia, empezaron a surgir nuevos detalles, como el hecho de que Miguel N. era un químico que vivía en el edificio y tenía un trabajo estable. Esto explicaba por qué nunca había levantado sospechas entre los vecinos que lo veían a diario. Un día después de los hechos, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutó una orden de cateo en el domicilio ubicado en la Colonia La Cruz. En el que encontraron diversos restos oseos, rastros biológicos, un serrucho, libretas, identificaciones oficiales de mujeres, rastros de sangre, teléfonos celulares, discos compactos y una memoria. Este viernes, en un mensaje a la prensa, Ulises Lara López, encargado de la Fiscalía, confirmó que los indicios hallados en el departamento de Miguel N. señalan claramente la existencia de un posible feminicida serial, quien estaría relacionado con la desaparición de varias mujeres reportadas ante la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas. Como resultado de esto, especialistas de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales están actualmente llevando a cabo análisis genéticos para establecer de manera definitiva la identidad de las personas a las que pertenecían los restos humanos encontrados en la propiedad. Entre las evidencias encontradas en el sitio examinado, se encuentran cuadernos que probablemente contienen registros de las acciones realizadas por Miguel N. en contra de algunas de las víctimas. Durante la tarde del 19 de abril, también se confirmó que el sujeto fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y tentativa de feminicidio, el primero, por el asesinato de María José, y el segundo, por las heridas que provocó a Cassandra en su huida. De esta manera, el presunto feminicida de Iztacalco quedará retenido en el reclutorio Preventido Varónil Oriente durante los seis meses que el tribunal ha establecido como periodo para llevar a cabo la investigación adicional. Miguel N. es un hombre con formación académica en ciencias, habiendo cursado la preparatoria en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos número 6 y posteriormente la universidad en el Instituto Politécnico Nacional donde optó por estudiar química farmacéutica y biológica. Trabajaba en un hospital al sur de la Ciudad de México y se le describe como un experto en medicamentos y análisis clínicos. Aunque aparentemente se mostraba comprometido con causas como los derechos de los animales y el veganismo, en realidad tenía un comportamiento violento y acosador hacia las mujeres. Solía traer a sus víctimas a su departamento, del cual no salían con vida. Se le describe como una persona sonriente y extrovertida, capaz de establecer vínculos con las mujeres, aunque algunos testimonios sugieren que también podía ser reservado y serio. A través de fotografías compartidas por el periodista Carlos Jiménez, se muestra su aparente cercanía con algunas de sus amigas y parejas, a quienes convencía para ir a su casa, donde, según informes, ya no las dejaba salir. Se presume que los restos humanos encontrados en su departamento pertenecen a mujeres cercanas a él, como parejas sentimentales, amigas y compañeras de trabajo. El caso de Frida Sofía es una historia de desaparición inexplicada y posiblemente relacionada con Miguel N., quienes presuntamente tenían una relación sentimental. En 2015, Frida Sofía, una joven de 22 años, fue reportada como desaparecida ante la Procuraduría de Justicia Capitalina. Su desaparición se produjo en circunstancias misteriosas, ya que ocurrió a pocas calles de donde vivía Miguel N., quien resultó ser conocido de Frida Sofía y con quien había sido vista en fotografías compartidas en redes sociales. Las autoridades realizaron múltiples esfuerzos para encontrar a Frida Sofía, incluyendo la emisión de boletines de búsqueda y la investigación de su desaparición. Sin embargo, no lograron obtener pistas sólidas sobre su paradero durante nueve años y su caso cayó en el olvido. La situación cambió cuando Miguel N. fue detenido recientemente por el feminicidio de María José. Esta detención volvió a poner el foco en el caso de Frida Sofía, ya que las autoridades comenzaron a investigar si había alguna conexión entre la desaparición de la joven y las actividades de Miguel N. Tras el cateo en el departamento de la cerrada 16 de septiembre donde se encontraron indicios que podrían estar relacionados con la desaparición de Frida Sofía, el caso tomó un nuevo giro, considerándose a la joven como una de las probables víctimas de este sujeto. Sin embargo, las autoridades aún trabajan para determinar la identidad de los restos oseos hallados en el departamento. De momento, el padre de María José está pidiendo apoyo y pidiendo justicia para su hija, que como bien dice, ella no hizo nada malo más que quedarse en casa. Ernesto exige justicia y pide que el presunto responsable nunca salga de la cárcel. Exijo justicia, quiero que nunca más salga de la cárcel, quiero que esta persona se refunda en la cárcel, quiero que los presos escuchen el dolor de un papá que perdió a su hija, una hija que estudiaba, que iba a entrar a la universidad, una hija que no le hacía daño a nadie, una hija inocente, alegre, feliz, una hija que su único pecado fue quedarse en su casa, en la seguridad de su casa. Así que, amigos, no se olviden de comentar en este caso, dejar su like y compartir para apoyar el caso de María José. Se espera que en los próximos días surja más información sobre este caso y se conozca parte de la identidad de las víctimas, así como las motivaciones detrás de los actos delictivos de Miguel N., el presunto feminicida serial de Iztacalco. Bueno, amigos, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia, espero que pasen un excelente fin de semana donde quiera que se encuentren y nos vemos en el próximo video. Que estés muy, pero muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!